Muy buenas a todos chavales que tal estáis y bienvenidos a TheBirdingOfIsaac Reveal Vamos a salir del último rumbo mientras vamos a hablar un poquito sobre la trayectoria del canal Y como ha cambiado de repente de tener a 19 suscriptores a tener 23 Lo cual es un gran cambio de un día para otro El caso es que como podéis haber visto en el anterior vídeo de TheBirdingOfIsaac Mientras hablaba un poquito del spam Me dediqué a hacer eso a la noche anterior, esa misma noche Me puse joder, en serio Me puse a poner a ver las películas que pongo todas en general Me puse a ver todas las películas que pongo Y que paso, pues no todas, veis la primera y la segunda Entonces lo que hice fue poner, se os gusta el Pokémon, esto es lo típico, se dijera Vale, ahora aparte Hace unas horas, el señor Alex del Cabo Un youtuber al que admiro muchísimo su trabajo Porque tenía mis suscriptores y sus primeras series de... de Minecraft por ejemplo La primera serie de mods que hizo y no tenía ni idea y yo sabía manejarlo y yo jodidos Pues más o menos ha pasado lo mismo porque han empezado a subir... va a subir... Esto lo estaréis viendo ahora mismo seguramente y esto lo publicaré a las 6 y media del medio día Ahora mismo estarán en mitad del directo Vale Estarán en mitad del directo de... 12 horas de Pokémon Nada más que terminéis de escuchar esto lo que podéis ver o pasaros por su Twitch Y estarán en directo viendo... estaré yo en directo viendo el vídeo ¡Ay! La moneda se me ha olvidado ¿Widow? Ah, ya sé cuál es este Pues eso... ¡Widow es viuda! Pues eso es lo que nos... joder Perdón por la concentración pero... como me lo iba diciendo... el señor Alexel Capo... What? ¿Qué me pasa, tío? Vale Que el señor Alexel Capo ha puesto un... Pues un tuit de que tenía yo que... Que yo le hice un... un layout por el tema de que... Si la ponen a subir Pokémon pues digo... Para que no se quede tan soso el... El streaming... Para que solo sea la pantalla y su cara... Pues entonces voy a hacerle un layout... Como los que me los hago yo de los míos... Que a mucha gente le encanta... Pues... esos mismos layouts... Le hice uno para él... Entonces... ¿Qué pasa? Como yo vi ese tuit... Que había puesto el tuit... Y claro... Comenté en el vídeo por poner... En Twitter... Eh... Hacéis que usar mi layout y todo eso... De repente me he terminado el canal y tenía... 22 suscriptores... O sea de tener 19 suscriptores... Pase a tener 23... Y... Un comentario diciendo... Te curras muchísimo los vídeos... No sé cómo no tienen más suscriptores... Y yo en plan... Dios mío... Saben en plan... Me estaban halagando... Halagando... Cosa que hasta el día de hoy... No había recibido nunca... En el canal... Y para mí... Pues... Voy a ver el comentario... Y... Me palpitaron las nalgas... Del ano... Y... Pues nada... Súper emocionado... Obviamente... Súper emocionado... Porque... Coño... Esto no era... Vale... Je... Al menos como Papá Noel... Eh... Yo súper emocionado... Emocionadísimo... Emocionadísimo... Porque... Nunca me habían... Alagado... Por subir vídeos... Nunca me habían dicho... Hostia... Que pedazo de vídeos... Hostia... Nunca me habían comentado... Siempre es lo típico de... Oh... Buen vídeo... Esto y lo otro... Pásate por mi canal... El típico sur por sur... Que funciona por cierto... Porque luego esos canales... Tienen... Mil y pico de suscriptores... Y yo... Con veinte... Con diez suscriptores... Y no... No hacía publicidad... Es la gracia... Pues... Imagínate... Así que... Si lo... Ya con mil y pico... Con mil y pico de suscriptores... Y la gente haciendo spam... Yo que tenía diez... Porque no podía haber hecho spam antes... Podría haberlo hecho perfectamente... Pero no decidí hacerlo... Fíjate tú lo que es la cosa... Eh... Volviendo al tema de que... Me veo de repente... Cuatro... Tres mentiras... Cinco suscriptores más... Un comentario... Que no me he llevado nunca en mi vida... Y el primer... La primera vez que lo recibo... Y la verdad... Súper contento... Y orgulloso de mí mismo... Y agradecido a esa persona... Por estar ahí... Diciendo... Que pedazo de vídeo... Lo que hará... Me nota... Vale... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Joder... ¿Me mata esto? No... Bueno... Me viene un corazón... Está claro... Que... Pues... Sí... Como estaba contándo antes... Creo que voy a entrar en el boss... Ah no... Dios... Sí... Qué maravilla... Guau... Qué placer... Porque a todas las cacas estas... Me van a dar objetos... Hay más probabilidad... De que me dropeen... Por la caca esta... Que tengo yo aquí... Plateada... Por el tema... Ese que tenía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Relajarse, eh... Relajarse, por favor... Tenían... Depende del cambio de 5 suscriptores... Uno diciéndome... Madre mía... Pea esto de vídeo... Es que... Tiene muchos más suscriptores... Le ponen mucho cariño... Mucho empeño... Y yo... Pues la verdad... Me estaba sonjado... Estaba súper feliz... Y es que... Le mandé un... Un whatsapp a mi novia... Diciéndole... Corta... Que Alex el capo... Son mi... Mi lejou... Que yo le hice... Esto lo otro... Y mi suegra y mi cuñata... Me dicen... Anda... Que suerte... Esto lo otro... Porque... No sé... Para mí comprender... Que el señor Alex el capo... Es una gran influencia... Para mí... Porque es una persona... No sé si llegará... A esto... Bueno... Voy a escucharlo... Pero... No pasa nada... Yo... Soy una persona... A la parte de la primera edad... Al igual que... Es que me identifico muchísimo... Que el señor Alex el capo... Me encantan los videojuegos... Al igual que él... Él los lleva sobre otro límite... Se sabe todas las compañías... Todos... Y la verdad... Que yo con eso... No puedo competir... Porque no llego a tanta información... Que me gustaría llegar algún día a saber... Pero... Me encanta este mismo juego... De hecho... Lo estoy jugando gracias a él... Si no fuera porque él... Lo ha subido constantemente... El primero... Primero no vi sus videos... Y no me gustaron... Que luego de directo... En directo... En directo... En directo... En directo... Pues otro directo... Del simple hecho de que me gusta... Esta persona... Como comenta... Como... Como me identifico muchísimo con él... Por el... Simple hecho de que... La manera de hablar... De explicarse de... Otra vez estoy brillando tío... Pero por qué... Que no ha llegado la navidad tío... Pero déjate... Cuando tengo... Hago muchísimo daño... Sobre un... Sobre un... Un... Un boss en general... Pues... Eso mismo... Que... Esa persona para mí es muy importante... Porque fue una... Una de las primeras que empecé a ver en Youtube... Y... Siguiendo sus pasos... Y... Lástima que tenía un PC... No tenía un PC... Mentira... Tenía un... Portátil... Un... No... Ni un... Ni un notebook... El chiquitito este... Un chiquitito chiquitito chiquitito... Que con eso no se puede hacer ni nada... Ni jugar... Ni jugar apenas... Y... La verdad... Super... No... No lo puedo... HP y vida... Vale... Y... Pues emocionado como me va diciendo... Sus primeros vídeos... Porque... Alguna vez contaré... Algún día... Contaré la historia de cómo empiecé en Youtube... Y... Me gustaría hacerlo en plan... Cuando pegue el... Famoso... Boom... Que seguramente quede todavía mucho para aquello... Venga... Por lo menos... 100.000 suscriptores... Por ahí... Que... No son pocos... Es muchísimo... Vaya hype... Tonto... Me acabo de llevar... ¡Molete! 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 Vale... Este tío explota... ¡Segurísimo! Este tío explota... Ah no... No explota... Entonces... Que... Fue uno de los primeros youtubers que vi... Mmm... Podría contar así por encima un poquito... El... Pongo un PC... Mi historia... Y todo esto... Pero creo que es mejor reservármela... Para un... Futuro vídeo... Si llego... A esa cifra que he dicho antes... A 100.000... Vídeos... 100.000 likes... Mejor... Suscriptores... No sé... Soy inmortal... Cuando tengo la mierda esta... Si... Soy inmortal... Cuando tengo la mierda brillando... Boom... Volviendo al tema... Que... Uy... Me pildo la... Tengo bombas... Por favor... Ah... Esto es lo que me da vida... Vale... 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 Wow... It's hard so good... Tengo 5 bombas... Que no me deis más bombas... Coño... Eh... Voy a usar esto aquí... Voy a probar... Creo que se sabe... Tengo 97 bombas... Pues... Como... Iba diciendo... Que ha sido... El... El... La... Y... Claro... He marcado... Me he firmado... No sé si... He hecho bien o mal... Firmándolo... Pero un trabajo... Que le ha hecho alguien... No está mal que lo firme... Entonces... Yo he dejado mi pequeña marquita de agua... Con... Mi nombre... De si... No sé si la ha visto... O no... Si la ha visto... Si la ha visto... Me imagino que lo habrá visto... Y por eso... Lo usará... O... O no... O no lo ha visto... Y cuando lo vea... Dirá... Eh... Mira este... Que te hacen aquí publicidad gratis... Y no sé... No sé cómo reaccionará... Si ha visto o no... El... La... La marca de agua... Que he dejado de que... Yo he sido el... El diseñador... Eh... Del banner... Joder... Macho... Ya está, no? Ya está... Me acaban de atinar a estos tíos... Que no tengo... No tengo mucho daño... Vale... Estoy poco usado a la bomba... Y a cada 100 gol... Que... Como les iba diciendo... Que... No sé cómo reaccionará... Cuando vea... Que menos la Yogo está firmado... Y si la ha visto ya... Pues... Mejor que mejor... Porque eso es un... Espeso un poquito de encima... Entonces... Lo que quiero decir es que... La importancia de que una persona... Grande... O... Que una persona a la que admire... Mmm... Sepa que existe... Que existe... Y encima le has hecho un favor... Pues... Es una satisfacción enorme... Y encima no sólo eso... Sino que... Me he visto perjudicado... Mmm... Indirectamente... Gracias a él... Ha sido poner un... En dos vídeos... Mmm... Oye... Subo... Pokémon... Que... Si os pasáis... A lo mejor os puede gustar... Sabéis... Ha sido... Comentarios en dos vídeos... En uno de... De... Polagor... No sé si desde aquí... Si escucha esto alguna vez... Señor Polagor... Que lo siento mucho por haberlo hecho... Que... Eso... Un vídeo simple... Uff... Un poco... Mierda... Pumera... Un hueso... Ah... Bomba... No te llevo... Que por aquí... Vale... ¿Cuánto llevo? 10 minutitos... Que... Mmm... Volviendo al tema ese... Que... Me influye mucho a la hora de... De comentar un vídeo... El... El estar... El estar... Avivado... Animado... Y... Motivado... Eso no es lo que quería decir... Quería decir otra cosa... Pero bueno... Que... Mmm... No sé qué más decir... La verdad... Eh... Muy contento... Muy contento... Que el señor Alex... El capo haya... Señor Alejandro... Mejor... Ya me muero por su nombre... El señor Alejandro... Me haya dejado... Me haya... Esté usando... O vaya a usar... Durante... 12 horas... Mila Jog... Mila Jog... Que le he hecho con mucho entusiasmo... La verdad... Y... Yo he notado muchísimo... La diferencia... De un día a otro... Me acabo de partir la uña... Hace unas horas... Porque estoy grabando... Hace poco... Así que... Imagínate... Y nada... Vamos a ver si... Le partimos la boca a este... Y... Yo solo quería comentaros eso... Así que... Nada más... Muérete... Oh... Madre mía... Puto amo... Vamos allá... Wow... Putísimo... Venga ya... Dame mi... Dame mi premio... Dame mi medalla... De la madre... Oh... Huevo... Lar... Mírame... Vamos allá... Y nada... Eso... Muchísimas gracias... Desde aquí... Al señor Alex... Me pincho las... Pero yo... No me pincho... Vale... 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 Las cacas estas... Me faltaría daño... Es lo que me haría falta... Acabo de esquivarlo... Joder... No... 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 Esquivo... Vale... No sé si usar la... 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 Ematemesis... Esta... Como se llame... Pero bueno... De momento... Voy bien... Voy bien servido... Y... Nada... En serio... Repito desde aquí... Muchísimas gracias... Por el apoyo... En un día... He conseguido... 5 suscriptores... En un día... He conseguido... Más de lo que... He... He podido conseguir... En... meses... Lo digo totalmente... En serio... En un único día... Haciendo... Un pedín de publicidad... Y haciéndole... Un favor... Que realmente... Me he dicho... Un favor a mí mismo... Sin darme cuenta... Mmm... La verdad... Ahora mismo... Soy muy feliz... Muy contento... Con la trayectoria... Que de momento... Va dirigido el canal... Porque ahora mismo... La trayectoria del canal... Ah... 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 Por favor... Dame vida... Dame vida... Dame vida... Dame vida... Por favor... Dame vida... Dame vida... Muy contento ahora mismo... Con la trayectoria del canal... Somos pocos... Muy muy pocos... Pero de lo pocos que somos... Estoy súper contento... Lo repito... En... En un día... En unas horas... Mejor dicho... He conseguido... Más que en un mes entero... Y es flipante... Es flipante... Eh... La serie de Pokémon Sub-Server... Mmm... Llevo... Casi tres meses con ella... Lo máximo que he visto... De like seguido... Ha sido... Tres... Y... Flipante... Flipante... En serio... El... Soul-Server... Un día... Cinco visitas... Cinco visitas... Del guión... A lo mejor... Mañana habrá más... Boom... Así que... Imaginaos... En un capítulo... Slow-Server... Ha estado más visitas... Que en mucho vídeo... Del... Del... Porque no... Uh... Ostia 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 ostia...... Ostia 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 ostia... Espérate... 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 Me voy a liaros... Puto... ¿Esto? ¿Vale? ¿A 1 menos? Vamos... vamos... Vale... Joder... Ahora pelillo... A ver si corazón clara has... NOOO tío... No me puedo creer... No me lo puedo creer Qué error Más Absurdo Acabo de cometer Flipante No tengo palabras Para definir mi estupidez Pero bueno En definitiva Lo que os iba a comentar Que estoy súper orgulloso De 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 ustedes indirectamente De ustedes De los que estáis ahí Detrás de la pantalla Viéndome Estoy muy contento Muy feliz ahora mismo Y Espero que esto siga Poco a poco Y muchísimas gracias A Alex Desde aquí lo digo Y al señor Foragor Por haberme dejado Hacer esa Bueno haberme dejado Yo he puesto ahí El comentario Ahora que me haya borrado Lo que sea El comentario ese Es otra cosa En definitiva Muchísimas gracias Y Nos vemos mañana Con más Pokémon Esmeralda Pues Pokémon Esmeralda Pokémon Sol Silver Con más Terraria Bueno terraria Sí terraria Porque esto lo estaréis viendo El día 29 El miércoles 29 A esta hora A las 6 y media Repito Alex es el que ha postado En directo Tenéis que ir a verlo Se lo merece Y Un poquito más Un saludo Y nos vemos 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 Adiós Adiós Chao 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 Chao